Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Autoridades intensificaron operativos para contrarrestar inseguridad en Pasto Un suboficial de la Fuerza Naval y cinco soldados implicados en su puesto falso positivo Camarógrafo víctima de abuso de autoridad por parte del CTI Corpo Carnaval gestionará créditos para pago de anticipo a los artesanos Ante polémica con la gobernación Elección de Reina del Carnaval de Negros y Blancos 2011 Se realizará el día 5 de enero En Deportes Este jueves 4 de noviembre Se cumplirá en el sector de la calle 17 la gran ciclovía nocturna Programada por Pasto Deporte Informativo Municipal Con Andrea Sarama Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Las autoridades locales implementan planes de contingencia Para combatir la inseguridad en la capital de Nariño De acuerdo con el observatorio del delito la inseguridad se ha incrementado considerablemente Para el alcalde Eduardo Alvarado Santander la seguridad en el municipio de Pasto enfrenta serias dificultades Por ello ha exigido a la Policía Nacional el aumento de pie de fuerza en la ciudad Aunque reconoce que esa no es una solución definitiva Por eso desde ya su administración implementa planes de contingencia La policía militar la cual nos está acompañando permanentemente en operativos de seguridad Tenemos presencia en las noches en diferentes comunas de la ciudad A la gente le ha gustado mucho esta presencia Se han hecho unas contingencias importantes Hemos estado presentes en la comuna 8 Hemos estado presentes en la comuna 10 En la comuna 11 Planes que además incluyen campañas encaminadas a la ciudadanía El plan desarme es una muestra de ello La mayoría de la ciudadanía tiene la percepción de una negativa en la seguridad De una falta de apoyo por parte de la Policía Nacional y de los entes de control Y hemos venido haciendo estos análisis con el fin de ubicar Cuáles las falencias más grandes que tenemos la administración municipal En el propósito de combatir la inseguridad en San Juan de Pasto La Secretaría de Tránsito Municipal también contribuye con operativos de control En los sectores más críticos de la capital Las personas que no quieren ser objeto de revisión de su documentación O de su estado en la circulación con sus vehículos Pues trata de salirse de esos puestos de control Se regresan en contravía O en su defecto pasan por el puesto de control a toda velocidad Para tener una aproximación más clara sobre la percepción de seguridad en la capital nariñense La Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Conjuntamente con el Observatorio del Delito Estudian la viabilidad de adelantar una encuesta en todos los sectores de Pasto Tuvimos 10 casos de homicidios durante el mes de octubre El año pasado tuvimos 12 Estos homicidios generalmente se caracterizan por ser algunos Alrededor del 50% por violencia interpersonal La percepción que tienen los habitantes de Pasto Sobre la seguridad en su ciudad no es buena Opinan que predominan los robos y atracos Y que la fuerza pública no es efectiva Los robos, atracos y asesinatos durante el día y la noche se han incrementado En medio del malestar y preocupación de la ciudadanía en general En materia de seguridad en el barrio popular estamos mal Mal en todo sentido porque Uno se le ofrece coger un taxi en el centro Y dicen no al popular ni aunque me pague el doble ¿Por qué? Porque a los taxistas y a mucha gente la han atracado En el barrio tenemos celadores porque en realidad de verdad ya no podemos vivir con la amponería El gobierno municipal estimó que el problema es muy delicado Por lo cual pide más colaboración y apoyo de la fuerza pública Estamos en una sin salida Hemos exigido a la policía un refuerzo del pie de fuerza Pero eso no es la solución definitiva Hay que reformar el sistema penal acusatorio Y acabar con la impunidad que hoy campea en las ciudades colombianas La muerte de un lanchero en Bocas de Satinga comprometería a un sargento y cinco soldados más de la fuerza naval del Pacífico La comunidad afirma que se trata de otro falso positivo En Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera en la costa pacífica de Nariño La muerte del lanchero de 25 años de edad Hugo Ferney Perlaza es calificada como otro falso positivo Aunque el hecho se registró al mediodía del pasado 21 de octubre La comunidad de esa localidad no para de protestar Por lo que considera se cometió una gran injusticia contra uno de los mejores hijos de Bocas de Satinga Todo empezó con una requisa que un sargento y cuatro infantes de marina practicaron a la embarcación Perlafina Donde al parecer se registró una discusión entre la víctima y los uniformados Su padre, Hugo Perlaza, narró su versión sobre los hechos El señor teniente del puesto de policía, de los soldados de Bocas de Satinga Estaba esperando en el último aterrido del pueblo, a dos kilómetros del pueblo Al hijo mío que supuestamente traía una cantidad de dinero en efectivo Él se puso a buscar, a buscar y a decirle a mi hijo que si a dónde estaba el dinero Que si a dónde estaba el dinero Entonces visto que no consiguió nada Y había para todas las sábanas Entonces al hijo mío le dio rabia y salieron en discusión ahí Él lo empujó Y ahí le digo al pelado que le diera, que siguiera la marcha Le digo al hijo mío, al otro motorista que él traía Él tenía un acompañante Y ahí luego encendieron a plomo ellos Entre tanto el comando de la Fuerza Naval del Pacífico afirmó Que avanza la investigación correspondiente para establecer si sus hombres tienen alguna responsabilidad en este caso Manifestarles que en este momento Todas las investigaciones correspondientes que están a nuestro nivel Ya fueron ordenadas para aclarar la situación Ojalá lo antes posible Un infante de marina del puesto Pasa a la embarcación Y cuando va a inspeccionar unas canecas, unos tanques Que había en esa embarcación Es agredido por parte de dos personas que estaban en esa embarcación Los familiares y comunidad de Bocas de Satinga Solo piden que se aclare el asesinato de Hugoferney Perlaza Y que se castigue severamente a los autores del hecho La policía debe auxiliarte y apoyarte ante cualquier emergencia Pero tú debes respaldarnos Recuerda no sacar o exhibir tu celular ante lugares públicos Para que no seas víctima del famoso raponazo La seguridad es un compromiso de todos Un mensaje de la Policía Nacional Y la Alcaldía Municipal de Pasto Indicadores económicos para hoy Dólar, mil ochocientos cincuenta pesos para la compra Se mantiene igual Mil ochocientos noventa pesos para la venta Subió diez pesos Tasa representativa del mercado Mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cincuenta y un centavos Subió trece pesos con ochenta y siete centavos Dólar en la frontera Mil ochocientos cincuenta pesos para la compra Bajó diez pesos Mil ochocientos setenta pesos para la venta Bajó diez pesos Petróleo WTI referencia para Colombia Ochenta y tres dólares con noventa centavos el barril Subió noventa y cinco centavos Café Dos dólares con treinta y ocho centavos la libra Bajó noventa y cinco centavos Euro Dos mil quinientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y dos centavos Subió cuarenta y dos pesos con sesenta y dos centavos Usted está viendo el informativo municipal Hacia las nueve de la noche una fuerte explosión alteró el descanso de las familias ubicadas cerca a la estación de policía del municipio de Ricaurte Según las primeras investigaciones al parecer dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra la estación policial El atentado no dejó víctimas que lamentar pero sí considerables destrozos en ventanales de al menos diez viviendas Las autoridades aún no han logrado establecer quiénes serían los responsables de este acto terrorista Frente a la polémica suscitada entre la gobernación de Nariño y la alcaldía de Pasto Por el giro a los artesanos de los recursos provenientes de la telefonía móvil Corpo Carnaval anunció que recurrirá nuevamente a créditos Ante la negativa del gobierno departamental de no girar oportunamente los recursos para que los artesanos puedan construir sus carrozas El director de Corpo Carnaval, David Mendoza, dijo que desde ya iniciará gestiones con entidades financieras Para nuevamente recurrir a créditos y pagar así los anticipos Esta fugia no la tendríamos si se hubiera entendido desde el comienzo que con recursos de telefonía celular Se quiere garantizar, se quiere dignificar y se quiere aportar a que el Carnaval de Negros y Blancos No sufra los problemas de flujo de caja que tiene por las fechas en que se celebra Por su parte el controlor departamental Luis Fierro dijo que no se debe poner en riesgo el Carnaval de Negros y Blancos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por falta de un consenso entre la Gobernación y la Alcaldía La posición mía es de que teniendo unos carnavales que han sido declarados patrimonio intangible de la humanidad No se puede andar con obstáculos para que eso se desarrolle con el mayor esplendor que se merece esa denominación Sin embargo los artesanos para no atrasar el trabajo y garantizarle a propios y visitantes un buen Carnaval de Negros y Blancos Con el desfile de sus majestuosas obras continúan, aunque a paso lento, en la labor de las carrozas La elección de la reina del Carnaval de Negros y Blancos versión 2011 será diferente Corpo Carnaval modificó los procedimientos de la convocatoria y el día de la coronación El 5 de enero, considerado el día de los negritos en Pasto, tendrá un evento adicional La elección de la reina del Carnaval Así lo tiene previsto la corporación que coordina la fiesta carnestoléndica La decisión, según directivas de Corpo Carnaval, se debe a que en esta ocasión la convocatoria se extenderá por todas las comunas de Pasto Con el fin de elegir en un proceso de transparencia y con la participación de la comunidad La aspirante que mejor trabaje y promocione el Carnaval de Negros y Blancos La reina se convierta en el máximo símbolo representativo de la salvaguardia del Carnaval como patrimonio Entonces lo que se pretende es que el día 5 de enero se desarrolle este evento En una jornada muy participativa en la Plaza del Carnaval Donde las diferentes candidatas con sus barrios y sus comunas promuevan la participación Esta nueva estrategia se realiza para evitar el desconocimiento de los ciudadanos frente al día de la elección de la reina Para serles sinceros, ni idea Para nada No, en este momento no estamos enterados todavía A más tardar en 15 días comienza el proceso de la convocatoria Carnaval de Negros y Blancos Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad En un sondeo realizado por el informativo municipal, los habitantes de Pasto expresaron su opinión respecto al día sin carro La iniciativa de la alcaldía generó opiniones divididas Con el ánimo de disfrutar de un espacio y ambiente alejado de la contaminación y del ruido La ciudadanía de Pasto expresó su opinión respecto a la implementación de la medida por parte de la administración municipal del día sin carro ¿Por qué va a haber un día sin humo, sin carro, sin contaminación? Nos perjudicaría, ¿no? Es malo, pues, porque nosotros siempre queremos transportarnos en los vehículos Concienticen en apoyar para que no haya tanto tráfico de carros Bueno, puede ser bien ¿Por qué? Porque descongesiona, ¿no? Y en todo sentido, lo auditivo y todo Con los que poseen carros me parece excelente La contaminación bajaría Pues está bien, porque hay mucho tráfico estos días